¿Jugadita? Así buscan frenar investigaciones de CNE contra Petro por violación de topes de campaña. La defensa del jefe de estado busca que los procesos pasen de la autoridad electoral a la comisión de acusación de la cámara, donde Petro goza de mayorías legislativas. Petición escalaría hasta la Corte Constitucional. Justo cuando estallan más coletazos de presunta corrupción en su gobierno, con implicaciones en sus actos funcionarios y el propio Congreso, este viernes la defensa del presidente Gustavo Petro sorprendió con una estrategia y conveniente petición. Que las investigaciones por presunta violación de topes de campaña pasen del Consejo Nacional Electoral CNE a la comisión de acusación de la Cámara de Representantes. No es una jugada cualquiera. A través de una carta dirigida al representante Alirio Uribe, que nace parte del pacto histórico y es nada menos que el investigador coordinador del triunvirato designado para indagar los casos, el abogado Mauricio Pava formalizó la solicitud. Según la petición, teniendo en cuenta que, según la Constitución, solo la comisión de acusación es competente para investigar a los jefes de Estado, los procesos con topeto no deben seguir reposando en los despachos de los magistrados del CNE, autoridad encargada de vigilar y ejercer control de la actividad electoral. Solicito a la Honorable Comisión que requiera al CNE para que archive las actuaciones en curso por falta de competencia, o en su defecto, permita inmediatamente todos los procesos en curso en contra del presidente y se abstenga de tomar cualquier determinación que pueda limitar el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, o suponer una afectación a sus derechos de cualquier otra naturaleza, ya que esta competencia es exclusiva del Congreso", argumentó Pava. Incluso, anticipándose a una decisión adversa, el abogado del presidente solicitó que, en caso de que el CNE reclame competencia a los procesos y haya un eventual conflicto entre jurisdicciones, el expresidente deberá llegar hasta la Corte Constitucional, lo que retrasaría aún más la investigación. Fuentes consultadas por el colombiano al interior del CNE, explicaron que están a la espera de lo que responde a la comisión de acusación, y aseguraron que no ven viable que prospere semejante solicitud. Sin embargo, ratificaron que la capacidad investigativa para el caso de violación de topes y gastos de campaña está otorgada taxativamente por la ley al CNE. Así se investigó a Juan Manuel Santos, Óscar Iván Zuluaga e Iván Duque. Si bien, tanto el CNE como la Comisión de Acusación son entes de marcado origen político, en el órgano legislativo Petro cuenta con más chances de salir avance. El primer asunto que juega a favor del primer mandatario es la conformación de la comisión que determina se archiva o siga adelante con los procesos. Ese triunvirazo está conformado, además de Wilber Carrillo, partido de la U, por dos alfiles del gobierno, Alirio Uribe y Gloria Arizabaleta. El primero fue un petrista de antaño, mientras que la segunda llegó al Congreso con la bendición del partido Fuerza de la Paz, que lidera otro de los escuelos del mandatario, el ex senador y hoy embajador, Roy Barreras. En caso de que eventualmente este triunvirato debía libre a las investigaciones y el caso escale hasta la comisión, Petro también tendría las de ganar. Ese organismo está conformado por 18 representantes, de los cuales ocho son de la coalición de gobierno, siete independientes y tres de oposición. Si bien entre los que se cuentan como miembro de la coalición figura la representante, crítica Caterin Miranda, de Alianza Verde, y los tres congresistas del Partido Liberal, el Ejecutivo ha demostrado que en la Cámara Baja puede sumar sin tanta dificultad apoyos y los liberales son decisivos. Además, el momento elegido por la defensa del jefe de Estado para hacer su solicitud es estratégico. Se prevé que a mediados de mayo los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada raíquen formalmente el pliego de cargos contra la campaña por las presuntas irregularidades. Uno de los grandes implicados sería el hoy presidente Ecopetrol y otrora gerente de campaña Ricardo Roa. Actualmente en la comisión de acusación de la Cámara reposan al menos siete denuncias contra el representante Petro, entre ellas el supuesto ingreso de recursos ilícitos, en hechos que saltican a Nicolás Petro Burgos por parte del hombre Marlboro y el cuestionado empresario Alfonso el Turco Ilzaca, así como por violación de los tropes por cuenta de los audios del ex embajador Armando Benedetti, en los que habló del aparente ingreso de 15 mil millones no reportados a la campaña en la costa atlántica. De hecho, hace menos de 15 días fueron llamados a enclarar dos figuras claves de ese proceso electoral, el entonces gerente de la campaña Ricardo Roa y el mega contratista Euclíes Torres. A estos casos se suman procesos por la supuesta financiación de Dalí Cook, los aparentes respaldos que ventiló el jefe de las disidencias, alias Iván Borbisco, o los apoyos y vínculos del narcotraficante Juan Carlos López Macías, conocido como El Sombrino. Todos estos casos están en manos de la comisión de acusación y la línea no deja de ser deslada frente a lo que investiga el CNE. Justamente la semana pasada la propia autoridad electoral le solicitó a la fiscalía parte del expediente por el escándalo de las criptomonedas de Dalí Cook, que se habría zanjado con la compra de un avión por 3 mil millones para la campaña de la Sociedad Aérea Iván.